¡Suscríbete! En el principio, todo fue creado por un sonido simple. Un sonido que nace del corazón. Esos sonidos evolucionan y se transforman en un estilo. Ahora, funcionando emociones, sentimientos, reinos musicales y todo el proceso de identidad musical. Y claro, junto con el orgullo de ser mexicano. Esta noche, producción de esperanza presenta la responsable de la creación denominada... Luz de mi banda. 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 Luz de mi banda.